mis queridos favoras sean bienvenidos a un nuevo vlog antes que nada feliz navidad los amamos les mandamos un abrazo un besote a todos probablemente cuando estén viendo este video ya es navidad así que nada les quiero desear lo mejor espero que lo hayan pasado muy bien y con sus seres queridos y les mandamos un fuerte fuerte abrazo Juli no puede hablar mucho han pasado casi 48 horas desde su operación y Francesquita diles feliz navidad feliz navidad te van a tener regalos y estas emocionada si me les adelanté y les estoy dejando unas tomas de que hago que el pobre nunca sale en los intros así que así arrancamos el vlog navideño purés, papus, pollo para Julieta que es un poquito más suave o al menos si los intentamos pastita para Franchi papas, rejilla le llaman, parecen rufles ¿no? y carne güey le voy a estar intentando entrarle a lo que puede perdí y están de acuerdo que no podemos no cerrar con un helado ay perro entrale este es mi cuñado güey ya lo conocían algunos de las reacciones de ida entre América y Monterrey del América Cholos con Marcel Ruiz que es su ídolo mi ídolo ahora es del gremio ¿por qué? porque llegó Lucho porque llegó Lucho unos momentos después hemos llegado a casa y ahora es momento de relajarse de que estas dos vestitas relajen Vara para guardar energías para la Navidad Tiaguito feliz Navidad tú ya te vas a dormir diles adiós a todos Perris me voy a dormir así se va a despedir Tiaguito de este vlog navideño y te amamos Feliz Navidad Mayan de Apelino diciéndole que agarre el pedo te amo Tiaguito feliz Navidad solo quiero mostrar lo hermosa que se ve Francescoacua con sus zapatos que brillan su vestido de Santa Claus su moñito hermosa te ves feliz Navidad mi amor te amo mucho te invito a mi papu bueno papus estamos mostrándoles aunque Bárbara se ríe mi sogra se ríe de su árbol wey ese es el árbol es hermoso el árbol es el árbol argentino recuerden que acá es verano wey es decir no no hace el típico frío de invierno como lo verán todo el mundo está afuera los niños cuando fútbol etcétera 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 acá es verano wey que es muy raro porque ves películas de Macaulay cooking wey en la tele y hace un calor de cagarse afuera así que bueno esto es creo que como berenjena o algo por el estilo ensalada rusa otro tipo de ensalada esto es Vitteltoné que es algo muy famoso acá en Argentina que es prácticamente carne con un tipo de aderezo encima se sirve frío todo esto se sirve frío bueno acá estoy yo con mi muela muriendo le estoy poniendo toda la onda de lluvia algo muy divertido que les queremos contar es que obvio que Santa Claus aquí pasa a la mitad aquí no se dan los regalos en la mañana del 25 Santa Claus hace la entrega de los regalos en la noche del 24 a las 12 de la noche acá encontramos un cuadrado un poco más de platillos ensalada de frutas que son riquísimas ahí está el de Big Brother güey el de Tik Tok bueno también vino de invitado 3 2 1 feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad a ver si vino Santa a ver 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 cuántos regalos que dejó aquí a papá no me muero me muero Franchi wow 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 tiago mañana así como está como aquí no 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 tiago lo abre vamos a Nalo para Flora Bueno papos, me tocaron estos cacahuates con chile, que fue este grandísimo perro Muy buenos días papos, vamos a abrir los regalos de Tiago Tiagi, vamos a abrir tus regalos Tiagiito, rompelo, wow El día de hoy nos vamos a la casa de Bruno, de mi cuñado, quien por ciento wey, muchas gracias Si ves esto me encantó el regalo, diles Franchi, como te fue ayer con Santa y los regalos Ah, estás hablando por teléfono? Si Ah bueno, perdón Buen día, como la pasaste ayer? Buenos días, la pasé bien, me siento mejor Osea, le digo a Paul que siento mi cuerpo, estoy mareada con ganas de vomitar Pero porque estoy tomando muchísimos medicamentos, pero estoy mejor, mira mi cara Osea, obviamente se ve esto, pero estoy bastante mejor Esto es lo que comimos, prácticamente el recalentado del día de ayer Y estamos justo en la casa de mi cuñado, esto es, vean wey, es enorme wey, es enorme el pasto Allá al fondo hay una pequeña alberca, pileta le dirían acá Come Francesquita, que rica pizza Eh, chicos Bueno, Bárbara se ríe sola de sus stories con la máscara Bruno está atrás, allá al fondo con Tiaguini Y allá anda Lu con Francesc, cuac, cuac Julieto, ¿qué hay? ¿Por qué triste? Porque estoy más hinchada Ah, que no estoy más hinchada, ah Bueno, llegó la hora de la cena, como ven, Tiaguito está completamente destruido Y Francesquita cenando muy bien toda su sopa, ¿verdad Frank? Algo que les quería decir es que wey, vi que en esta copa de pretemporada del América En la famosísima Copa Sky He visto como que no está levantando mucho hype que digamos wey Yo no lo he podido seguir a veces por los horarios que están cambiados acá O a veces ya es muy tarde acá cuando están empezando ya los partidos Pero estoy viendo que, si bien es cierto juegan algunos titulares o que podrían serlo Hay otros que no tanto y no están siendo tan atractivos los partidos Así que bueno, me gustaría que me cuenten si los que están viendo este vlog están viendo la Copa Sky Que han visto de lo mejorcito, que sé que Chivas anda bien Sé que América anda bien, no sé que otro equipo anda bien Y si lo están viendo déjenmelo aquí abajo en los comentarios para saber más o menos cómo está el rollo Y bueno papus, ha llegado la hora de cenar Nos pedimos comida china Son como dumplings de cerdo, arroz y un pollo picante Así que bueno papus, aquí vamos a despedir el vlog navideño Gracias por habernos acompañado Esto fue una probadita de cómo la pasamos el 24 y el 25 Por ahí algo que no les mostré Es que mi familia de Guadalajara se hace un intercambio muy grande Entre mucha gente, casi 50 personas Muy gracioso, tipo con carrilla muy dura pero de compas Y me videollamó un primo Así pude estar, aunque sea un poco presente Y me cagué de risa con muchas cosas Fue algo muy muy cool Así que bueno papus, nos vemos en un próximo video Julieta ya mejor se despide Yo me despido Espero que les haya gustado este vlog Y nos vemos en un próximo vlog Si quieren más vlogs diarios Síganos en Instagram Dejen su like y suscríbanse a este canal Así me hacen saber que les gustan este contenido y estos vlogs Nos vemos en un próximo video papus No se olviden Cada video es un viaje al pasado gratis No se deje Suuuu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!